¿Os queréis enterar de toda la actualidad ciclista verdad? Pues en el GCN Racing Show de hoy tenemos muchísimas noticias, desde noticias de carretera hasta noticias de ciclocross, nuevas fechas para las carreras que se posponen a causa de la pandemia, anuncios de retiros momentáneos del ciclismo como el bombazo de Tom Dumoulin o notas momentáneos como el de Valverde a final de año. Quedaos conmigo este ratito que os lo muestro todo, todo y todo, que meto el globo y os lo enseño. Y para calentar motores antes de pasar a las noticias, los profesionales entrenan tan rápido como creemos. Viendo las velocidades que se manejan en carrera, que se dedican en cuerpo y alma a la bicicleta, que tienen el mejor material y los mejores cuerpos, que para eso son pros, nos podíamos imaginar que las velocidades entrenando son altísimas y no lo son tanto. En uno de los entrenamientos de Chris Froome pudimos ver que completó 184 kilómetros con casi 5000 metros ascendidos y le costó 7 horas y media completarlo, es decir, unos 25 kilómetros por hora. Bueno, igual alguno de los que nos veis lo podía hacer incluso en menos tiempo, pero no nos vengamos arriba, hay un dicho que dice, para ir deprisa primero hay que ir despacio mucho tiempo. Otro corredor que ha completado un entrenamiento largo y para algunos lento es Romain Bardet. El francés del team DSM completó 200 kilómetros y 4000 metros ascendidos en poco más de 7 horas. Esto sale a unos 30 kilómetros por hora, pero al contrario de Froome, que lo hizo solo, este lo hizo en el grupo de entrenamiento de su equipo. Ikiatoski en Gran Canaria completó una vuelta a la isla con sus compañeros 180 kilómetros y 3000 metros a una media de 30 kilómetros por hora. Chad Haga, en la concentración del team DSM en Alicante, completó 134 kilómetros en 4 horas y 22 minutos, es decir, a 30 kilómetros por hora. Medias humanas, pero este hizo un test de 20 minutos y movió 435 vatios, ahí es nada. Por otro lado tenemos a un corredor que se encuentra actualmente compitiendo y nosotros que boot van a ir. Después de ampliar su contrato por 3 años con su equipo Jumbo Visma, en sus escapaditas a la concentración del equipo en Alicante, hizo 7 kilómetros en ayunas a 13,5 kilómetros de media, pero ojo que estos fueron corriendo y no en bici, con miras puestas en los campeonatos del mundo de ciclocross. Y ya sobre la bicicleta completó un entrenamiento de 172 kilómetros en poco más de 5 horas y media con 3700 metros ascendidos a casi 31 de media. De nuevo, no una media super alta, pero completó el entrenamiento con 4 comps y todos ellos en descenso, demostrando su técnica. Se han intentado buscar entrenamientos de más de 32 por hora en este enero, pues Pogacar no está en ese club. El actual ganador del Tour tan solo ha subido 2 entrenamientos a su Strava, ambos en Bonaco y por debajo de 29 kilómetros por hora. Y echando un ojo a Nemi Van Bleuten, tiene uno de 165 kilómetros alrededor de 5 horas y a una media de 32,5 por hora. Las razones son muchas y estas velocidades no significan nada a estas alturas del año. Hay entrenamientos específicos y descansos entre ellos. Es hora de meter fondo, es decir, muchas horas a bajo ritmo. Se suele ir más cargado de ropa para taparse del frío. El estado de forma no es el óptimo, muchos factores que diferencian la velocidad de los entrenamientos al de las competiciones. Y añadimos que en competición, con un pelotón de casi 200 corredores se hace mucho más sencillo el avanzar que en grupos pequeños o solo. El que estén las carreteras cortadas ayuda a que la media no baje, pero la mayor ganancia es la aerodinámica y en competición hay muchos factores que ayudan a que el pelotón avance mucho más deprisa. Los coches y motos que abren carrera ayudan a que el pelotón avance mucho más deprisa, como ya demostró un estudio de Bert Blöcken, un especialista en aerodinámica. Llevar a una moto a 10 metros por delante puede tener un beneficio de hasta 23%. Así que imaginad una escapada o un pelotón de una gran carrera con todos los vehículos de la prensa, organización, jueces, esto hace que la velocidad se incremente respecto a la de un entrenamiento. Así que cuando veáis en vuestro ciclo computador 40 por hora y sintáis lo duro que es, pensad que los pros lo tienen más fácil cuando están en carrera. No nos vengamos arriba que ellos están tocados por una varita mágica y no haríamos nada contra ellos. Y antes de pasar a las noticias, ¿cuál es vuestra velocidad media? Más o menos en un entrenamiento normal. Os dejo la encuesta en la aplicación de GCN a entre 20 km por hora o menos, 21 a 25 por hora, 26 a 30 por hora, más de 31 por hora. En cualquiera de los casos podéis dejar en los comentarios y recordad que incluyen muchos más factores en una media u otra y no nos debemos obsesionar. Os dejo un enlace en la descripción de este video para que lo encontréis más fácil. El equipo WorldTour Movistar tiene un nuevo proyecto y el cual los quieren involucrar. Van a crear un nuevo equipo, el Movistar eTeam para competir en carreras virtuales de Swift. El proyecto se llama Movistar Team Challenge y ya tienen echado el ojo algunos de los mejores swifters del momento. Si alguno de vosotros creéis que los podéis batir, lo podéis hacer. Serán 4 carreras, 2 para hombres y 2 para mujeres. El 3 de febrero a distintos horarios. Se clasificarán los 3 primeros de cada carrera, es decir, 6 chicos y 6 chicas y se unirán a los corredores ya seleccionados para las rondas eliminatorias. El 10 de febrero será la primera y se irán quedando los ciclistas elegidos para la final, para quedarse con los 5 mejores hombres y las 5 mejores mujeres y que pasarán a formar parte del Movistar eTeam. Si queréis más información podéis encontrar más detalles en el link que os dejamos en la descripción. Echaremos un ojo desde nuestros programas semanales a todo el proceso, así que os invitamos y esperamos que seáis los protagonistas. El bombazo de la semana en el mundo del ciclismo ha llegado de la mano de Tom Dumoulin. Después de anunciar el calendario y verlo preparando la nueva temporada con su equipo, ha decidido que deja el ciclismo temporalmente. Después de hablarlo con su equipo necesita tomarse un tiempo apartado de la competición, ya que declara que se siente sin rumbo y necesita encontrarse consigo mismo y saber qué es lo que realmente quiere seguir haciendo. Desde que volvió a la competición dice que siente una gran presión sobre sus hombros por volver a ser el corredor de antes de sus lesiones, lo que le ha llevado a replantearse el ser ciclista profesional. Tom se aleja del ciclismo por un tiempo y Alejandro Valverde anuncia que se retirará a finales de este año a sus 41 años. Una larga y exitosa carrera para el corredor murciano y con grandes victorias. Como colofón, el maillot arcoiris que pudo unir toda una temporada como campeón del mundo. Lamentablemente el tema del COVID sigue haciendo media en el calendario mundial de ciclismo. Tras varios anuncios de carreras que se han aplazado o cancelado, llega ahora el aplazamiento de dos carreras que se tenían que disputar en febrero. Una de ellas, la vuelta a Andalucía donde ya habían confirmado muchos equipos World Tour su participación. La otra, la vuelta al Algarve en Portugal. La situación en ambos países son similares en cuanto a la gravedad sanitaria que se está viviendo. Así que la mejor decisión ha sido posponerlas. ¿Para cuándo? Bueno, en principio ambas carreras están buscando un hueco en mayo, pero veremos si realmente encuentran un sitio ya que el calendario está completo y veremos si la UCI accede a solapar carreras. Suponemos que este tipo de noticias se va a ir repitiendo durante un tiempo. El correo italiano tuvo que abandonar la concentración con su equipo Cofidis cuando primero entrenando y luego durante una de las pruebas rutinarias vieron que su corazón se disparaba. Así que viajó a Italia para realizarse más pruebas y finalmente tuvo una pequeña intervención quirúrgica para poder solventar ese problema. Según el corredor y los médicos, todo ha salido muy bien, así que pronto podremos volver a ver este sprint en las carreteras. En el programa anterior nos quedamos con los resultados de la primera etapa de la Vuelta al Táchira en Venezuela. Por la carrera continuó con un dominio del vigente campeón de esta Vuelta, Roniel Campos, el cual se impuso en la segunda y en la tercera etapa y vistiendo la camiseta de líder de la general. Para la cuarta etapa los corredores se enfrentaban a una contraeloz de casi 20 kilómetros, ganada por el veterano corredor Óscar Sevilla y arrebatando el maillot de líder a Roniel por poco más de minuto y medio. En este punto se veía la general casi sentenciada por el corredor español. En la quinta etapa y con la carrera lanzada Sevilla sufrió un pinchazo derivando en una persecución en una etapa durísima rompe piernas. La victoria fue para Roniel Campos y sacando casi 4 minutos al resto de corredores, recuperando el maillot de líder con 2 minutos y medio sobre Óscar y quedando aún etapas muy duras. La sexta etapa con final en alto se la llevó Anderson Paredes y los hombres de la general llegaban todos juntos. En la séptima etapa de 125 kilómetros que también tenía otro final en alto, el ganador fue José Alarcón, que llegaba en solitario. En la lucha por la general, Óscar Sevilla logró sacarle unos segundos a Campos, pero no le iban a servir de mucho gracias a la amplia diferencia que este tenía en la general. La octava y última etapa de 100 kilómetros que se disputaba sobre un circuito de 3 vueltas a 2 diferentes circuitos, el ganador de la etapa en solitario fue Simón Peyot del equipo Androni, la general fue para el venezolano Roniel Campos, segundo el español colombiano Óscar Sevilla y tercero el colombiano Dani Osorio. El domingo arrancó la temporada en Europa con el Gran Premio de Valencia, prueba que vuelve al calendario desde el 2005, lo que era el trofeo Luis Puig y aportando un pequeño aliento al que se disputen más pruebas con la situación que se está viviendo. La prueba tuvo que ser recortada y por temas de seguridad tampoco se desveló el recorrido para evitar la asistencia de público. Finalmente fueron 97 kilómetros donde se subía el col de rates en la primera parte de la carrera para después pasar a un recorrido más plano, cosa que favorecía la llegada al sprint. Con algunos escarceos pero sin fructificar ninguna fuga, a falta de menos de 20 kilómetros, el pelotón de 60 corredores aproximadamente rodaba agrupado y con todos los equipos preparando a sus velocistas. El más rápido fue el francés Lorenzo Mancini, segundo Michelas Aristi y tercero Amaury Capiot. Y al domingo última oportunidad para todos los corredores antes del inminente mundial en el técnico circuito de Aubergs en Bélgica. En la carrera de mujeres vimos una carrera muy interesante, debían dar cinco vueltas al circuito y al principio un grupo comandado por Marianne Bosch, pero poco a poco fue la campeona del mundo Céline Del Carmen Alvarado quien puso un ritmo muy fuerte y solo Lucinda Abram fue capaz de aguantar. Hasta que la campeona del mundo empezó a abrir poco a poco una diferencia y finalmente consiguió la victoria con 20 segundos sobre Lucinda Abram y tercera Manon Bakker. Y en el apartado masculino salida rapidísima y donde los hombres, que están mostrando más poderío, abrieron hueco rápido. En la segunda vuelta un pinchazo hizo que Matthew Van der Poel perdiese contacto con Wood Van Aert creciendo una diferencia de unos 19 segundos. En un circuito muy técnico y con mucho barro y que hizo que casi todos los corredores tocasen el suelo en algún momento de la carrera hizo que las diferencias subiesen y bajasen y aumentasen la emoción de la carrera. La diferencia llegó a ser tan solo de 8 segundos. Wood se consolida al frente a un ritmo altísimo y sumado a varios errores de Matthew hicieron que la brecha se abriese muchísimo más y logró una victoria con poco más de un minuto sobre Van der Poel y de dos minutos sobre Tom Pitcock. Así que tenemos mundial. Y hasta aquí el GCN Racing Show de esta semana. Recordaros que podéis ver en directo o en diferido, donde y cuando queráis en la app de GCN y con el Rays Pass todo ciclismo. El próximo fin de semana podréis ver el emocionantísimo mundial de ciclocross donde veremos quien lucirá el mayor arco iris durante todo el año y también vuelve la carretera con el Grand Prix Ciclis La Marseillaise. Todo esto según restricciones de geolocalización. De todas maneras os lo contaremos todo aquí el próximo lunes. ¡Feliz semana! Os lo presentó Óscar Puyol para GCN Racing en español. ¡Salud y pedales!